Hola chicos, os presento un nuevo vídeo. Vamos a ver cómo se mide un ángulo y luego cómo podremos dibujar uno de la medida que nos pidan. ¡Dentro vídeo! Y que aparece aquí en la imagen. Una vez que tengamos el ángulo es importante que identifiquemos el vértice, es decir, donde se cruzan los dos ángulos. Y que en nuestro traportador identifiquemos el centro, este que aparece con un círculo rojo. En este traportador es el cruce de dos líneas, pero en otros a veces aparece como un círculo marcado ahí en la parte inferior. Teniendo el vértice del ángulo y la zona que hemos marcado de nuestro traportador, tenemos que colocar el traportador sobre el ángulo, haciéndolo coincidir este punto central con el vértice del ángulo que nos han dado. Una vez que tengamos eso, nos daremos cuenta de que el lado del ángulo no tiene por qué coincidir con la línea del transportador que está marcando el cero. En este caso el cero de la derecha. Podéis ver que hay otra en la izquierda. Tenemos que girar el transportador en el sentido que os estoy marcando para hacer coincidir la línea inferior del ángulo con la línea del transportador que está marcada con el cero, como veis en esta imagen. Una vez que lo tenemos bien colocado, nos tendremos que fijar en el otro lado del ángulo, en este caso el superior, para ver hasta dónde llega. Viendo la imagen, podemos ver que llega hasta un número que en este transportador marca el 50 y el 130. En este caso, como el ángulo está hacia la derecha, nos tenemos que fijar en los números que van desde el cero avanzando hasta el 50. El 130 nos valdría si el ángulo estuviera orientado hacia el otro lado. Cuidado con eso, que casi todos los transportadores tienen las dos medidas y luego nos podemos liar. Como en este caso llega desde el cero hasta el 50, pues podemos asegurar que el ángulo este tiene una amplitud de 50 grados. Bueno, y ahora vamos a ver el proceso inverso, cómo construir un ángulo una vez que nos digan la medida que quieren o que nos piden que tenga ese ángulo. Bueno, pues en este caso necesitamos, además del ángulo que vamos a ir construyendo, una regla y un transportador. Comenzamos, el primer paso será colocar la regla y sobre ella, aquí tenemos la regla, sobre ella dibujamos una línea que será uno de los lados del ángulo que vamos a construir, como esto. En nuestro ejemplo vamos a intentar construir un ángulo de 50 grados, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos con el siguiente paso. Una vez que tenemos esa línea, el segundo paso sería colocar el transportador sobre uno de los extremos de ese lado. En este caso lo vamos a colocar sobre el lado izquierdo y como dijimos a la hora de medirlo, sobre esa cruz o ese circulito central que tiene el transportador en la parte inferior. Ese circulito que marcamos. Una vez colocado ahí el transportador, por fuera del mismo, en la línea que están marcando los diferentes grados, tenemos que hacer una pequeña señal, una pequeña marquita en la medida que nos están indicando. En este caso nos han pedido 50 grados, tenemos que empezar desde el cero que hemos usado, en este caso es del lado derecho del transportador porque sobre ese lado vamos a construir el ángulo y con nuestro lápiz marcaremos ahí, a la altura del 50, que es la medida que nos estaban pidiendo. Una vez tenemos esa marca, pues ya terminamos el ángulo cogiendo la regla y uniendo esa marquita con ese extremo en el que hemos apoyado ante el transportador y que al unirlo nos va a formar el vértice del ángulo y nos dejará nuestro ángulo con la amplitud que nos han pedido, en este caso 50 grados. Bueno, espero que os hayáis entendido, que podáis ver este vídeo varias veces y trabajar sobre él. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!